dependiendo de la oferta que se llegue que lo más lógico es que lo venda ya que una sesión de un jugador tan importante como el señor Juan José Córdoba no le vendría muy bien al Deportivo Cali en este momento pasando con uno de los temas más polémicos y que más ha dado de aquí hablar estos últimos días vamos a hablar del delantero centro del 9 de que hace falta ya que se trajo un arquero un defensa central, un lateral y el extremo Anderson Plata quien los próximos días se espera en la ciudad de Cali para que presente exámenes médicos y firme el contrato con la institución Azucareras así que nacido en Honduras jugador de amplio recorrido jugador goleador que está en carpeta del Deportivo Cali pero en este momento y preguntando también por este jugador me dicen está en carpeta más no se ha hecho una propuesta no han mantenido charlas simplemente está en carpeta y es una posible opción que se puede manejar siempre y cuando la opción A que es esperar al señor Harold Preciado no se dé es decir en este momento el Deportivo Cali contempla y su prioridad es esperar los resultados del ídolo del delantero Harold Preciado y respecto a esos resultados tomar una decisión si salen negativos los resultados charlar con Harold Preciado ya sabemos que en lo económico no es un impedimento para este jugador y si no le sale bien esa contramuestra ya buscar opción B o C que sería traer otro delantero y ahí es donde entra el señor Rubilio Castillo este delantero que para mí es bueno ya 32 años amplio recorrido goleador el 9 nato que necesita el Deportivo Cali pero esta es la situación que tienen respecto a 9 en este momento así que nada señores esto es lo que tiene el Deportivo Cali por el momento se está manejando la posible salida el señor Juan José Córdoba y se espera que en los próximos días se defina el 9 que va a llegar a acompañar a Freddy Montero porque la verdad Freddy Montero ese está solo es el único 9 que tiene el Deportivo Cali en este momento y ya poco a poco se va a ir armando el resto del plantel así que nada señores esto es lo que está pasando con el club a día de hoy esta es la actualidad esperemos que todo salga de la mejor